Comisario, con todos los hechos destacados de este fin de semana pasado. Sí, bueno, fin de semana que ya ha culminado y hechos que por ahí resultan comunes para una ciudad como Río Tercero y comenzar con accidentes de tránsito. El día viernes 9 y media de la mañana, el primer accidente con lesionados ocurrido en la avenida General Sabio al 1300 aproximadamente, protagonizado por un Peugeot 208, conducido por una señora mayor de edad oriundo de la localidad de Tancacha y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, 19 años, la conductora que resultó con lesiones leves, particularmente traumatismo facial que hicieron que los servicios de emergencia la tuvieran que trasladar hacia el hospital provincial. El segundo accidente con lesionados, día sábado por la mañana, aproximadamente a las 9 y media de la mañana en intersección de las calles Esperanza y Artigas, lo protagoniza un automóvil y una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, 48 años el conductor de la motocicleta que también fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado hacia el hospital provincial. Hecho contra la propiedad en calle Diego de Rojas al 400 aproximadamente, este domicilio cuyo propietario se encuentra vacacionando y está al cuidado de un familiar directo, es el familiar directo quien llama a la línea de emergencia 101 solicitando la presencia policial en virtud de haber detectado una abertura violentada y el faltante de un televisor del interior de la vivienda. Otro hecho contra la propiedad en calle San Miguel al 1100, donde autores ignorados logran sustraer elementos de electrónica y dinero en efectivo, una suma aproximada a los 500 pesos luego de violentar también una abertura para poder lograr el ingreso a la vivienda. Un detenido a disposición de la justicia, esto ocurre el día domingo por la mañana cuando ingresan al 101 una serie de llamadas de vecinos de calle Sorrilla de San Martín al 250, hacían mención de haber observado una persona de sexo masculino ingresar a los patios de una vivienda, estos llamados que proporcionaron las características que hacían individual a este sujeto y permitieron que personal de la patrulla preventiva lograra la prevención en la vía pública y el traslado hacia la alcaidía local para ponerlo a disposición de la justicia. Es un joven de 18 años, oriundo de Barrio Sarmiento, que volvemos a repetir, por estas horas se encuentra alojado aquí en la alcaidía local. El hecho más relevante, podríamos decirlo así, de este fin de semana, es un hecho de instancia privada ocurrido en la jornada del día viernes. Pasadas las 20 y 30 horas, un llamado al 101 solicitando presencia policial en lo que es el diario local, el diario Tribuna, donde se había hecho presente una persona de sexo masculino profiriendo una serie de amenazas en contra de periodistas de este diario local. Estas amenazas que generaron la denuncia correspondiente en la unidad judicial y la determinación de la fiscalía de instrucción de feria a cargo del doctor Carballo de librar la orden de detención de esta persona de sexo masculino, persona que había recuperado su libertad en la misma jornada del viernes luego de haber estado alojado en la cárcel de Bauer por hechos de violencia ocurrido a principio del corriente año y por el cual esta persona estuvo prófuga de la justicia por el lapso de 10 días, nuevamente detenida y nuevamente trasladada hacia la cárcel de Bauer en la jornada del sábado por así haberlo dispuesto el fiscal que entiende la causa, el doctor Alejandro Carballo.